Voy a hacer una tortilla de patata sin tener ni idea de cocinar. En uno de mis últimos vídeos estuvimos comparando Nowitz con Wetaka y dejé muy claro que es que no tengo ni idea de cocinar. Te dejo el vídeo arriba a la derecha por si te apetece verlo. Y resulta que uno de mis suscriptores me hizo el siguiente comentario. Muy buen vídeo. Mi único apunte es que me parece impresionante que digas que eres incapaz de hacer un pollo con salsa y un revuelto de guisantes con cebolla y patata. Hay que ser, con todos mis respetos, muy inútil. No es hacer un doble mortal hacia atrás. Siguiendo una receta seguro que serías más que capaz. Pues dicho y hecho, en los próximos tres vídeos voy a estar intentando conseguir hacer tres recetas que queden ricas y que estén bien hechas. Así que ya sabes, si quieres verlo, dale like, suscríbete y vamos allá. A ver, yo cocinaré cocinado, pero que para que os hagáis una idea, mi plato estrella era cocer unos macarrones, volcarle una lata de atún, queso fresco y para adentro. Y por lo demás, de verdad, soy un cocinero nefasto. Voy a haceros una lista de ingredientes para, oye, si resulta que hay alguien como yo que no tiene ni idea de cocinar, le pueda servir esto. Así que, los ingredientes son muy sencillos. Huevos. Tengo seis, concretamente, porque vamos a intentar hacer una tortilla de cinco huevos y por si acaso he traído uno de más. Patatas y aceite. Así que, nada, poco más que decir. A ver, en realidad tiene un ingrediente más, que es el ingrediente más controversial, que es la cebolla. Hay dos Españas. La España que cocina la tortilla de patata con cebolla y la España que cocina la tortilla de patata sin cebolla. Yo, toda la gente que me rodea, la cocina con cebolla, pero a mí siempre me ha gustado más sin cebolla. Así que, como hoy voy a cocinar yo por primera vez en la vida, lo voy a hacer sin cebolla. Por lo tanto, estos son los ingredientes. Huevos, patatas y aceite. No tiene más. Y luego, además, me he traído esto que me lo ha prestado Claudia, que es una mandolina, que es para cortar las patatas a toda leche. De verdad. O sea, tengo que tener extremo cuidado con esto, porque yo soy una persona que destaca por su torpeza. Y esto te puede cortar un dedo, literal. O sea, no os imagináis lo afilado que está. O sea, no tiene sentido. Lo vais a ver cuando corte las patatas. Y luego, nada, una sartén para freír la tortilla. Y un, no sé cómo llamarlo, para poner el aceite y las patatas que se hagan ahí. No sé si se llama freír o si se llama pochar o cómo se dice. Freír. Vale. Y como la otra vez, antes de nada, si voy a cocinar, tengo que tener la vestimenta adecuada. Así que... Vale, pues ya estamos. Ahora sí que sí, vamos a ello. Primero de todo, tengo un audio de Claudia explicándome lo que tengo que hacer. Así que vamos a ir paso por paso haciendo lo que dice el audio. Vamos allá. A ver, la receta de la tortilla de patata. O sea, pones aceite de oliva en una sartén grande y a calentar, a tope. Y luego pelas las patatas y las cortas con la mandolina. Vale, primer paso. Calentar el aceite, pelar las patatas, cortarlas con la mandolina y freírlas. ¿Yo seré capaz de hacerlo en lo que se calienta el aceite o montaré una histórica? No. Vale, me dicen por detrás que mejor primero corte. Vale. Primer paso, pues, pelar las patatas. Imprescindible. A ver, se puede hacer con cuchillo como la antigua usanza, pero para un torpe como yo, Ah, vale, es que es del revés. Efectivamente. Vale. Nada, como veis, fácil, ¿eh? O sea, la verdad, estos peladores de patatas son una gloria bendita. Si lo tuviera que hacer a mano alzada, sería un desastre. Y hay gente que lo hace incluso más rápido que yo. Lo que pasa es que yo no me quiero dejar un dedo. Pero yo esto se lo he visto hacer a Claudia y hace fa, 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 a toda leche. Fijaros lo poco que he tardado en pelarla, ¿eh? Vale, chicos, acabamos de terminar de pelar las patatas. Y viene una de las mejores partes y a la vez una de las partes más peliagudas que es la mandolina. Entonces, a ver, Claudia me ha explicado que esto de aquí es un seguro y yo lo tengo que poner al máximo que es el tamaño de las patatas. Fijaros lo que hace, básicamente se abre por ahí y no, o sea, es que no puedo, no quiero ni tocarlo para enseñaros lo que corta porque, bueno, vais a flipar. ¿What? ¿Qué coño es esto? Ay, Dios. Pero si esto es el seguro. Claro, trae. Pero ¿cómo coño se ha podido salir si no he hecho nada? Si solo lo estaba sujetando. Corramos un tupido velo sobre la rotura de la mandolina, la hemos solucionado. ¿Ya habéis visto que es que este es el tipo de cosas que me pasan a mí? Vale, tenemos mandolina, tenemos bol. Entonces, tú colocas esto aquí. Es que me da hasta miedo, ¿eh? Coges la patata, apunta para aquí. Que se vea. Porque es que quiero que veáis cómo va esto, ¿eh? Mirad. Atentos. La agarras por aquí y solo tienes que hacer esto. Va. Es que encima la patata resbala. O sea, es que ¿para qué queréis más? Vale, cuando me quede poca voy a ir despacito porque de verdad que me dejo el dedo. Es que lo estoy viendo venir. Vale. Es que fijaros cómo corta esto, tú. Dame más zoom incluso. Dios, es que te dejas el dedo a la menor. O sea, es que esto es un peligro de verdad, ¿eh? Uf. Vale. No nos la jugamos, ¿eh? Me la he jugado un poco. Así queda. Quiero que os fijéis. O sea, es que fijaros cómo quedan las patatas. O sea, es una gloria. La verdad, este chisme. Lo que pasa es que tiene más peligro que una caja truenos. Entonces, le he hecho, supongo que con generosidad, ¿no? ¿Vale? Con bastante generosidad. No pasa nada por usar este aceite porque luego lo cuelas y lo puedes utilizar para otras cosas. Con generosidad. Vale, ok. Os voy a ser sincero. Después de haber pasado la prueba de la mandolina y conservar los 10 dedos, vamos con el siguiente paso. Hemos tenido el aceite calentando al máximo. No sé cuánto ha estado, pero bueno, ya está muy caliente. Entonces, ahora lo bajamos un poquito. Este fuego tiene 6 fuegos y lo vamos a bajar del 6 al 4, para que más o menos os hagáis a la idea. Y ahora vamos a echar las patatas. Las voy a ir echando poquito a poco, ¿vale? Para no quemarme y para... ¿Vale? Uf. Eso de hacerlo con la mano como que me ha parecido rarillo, ¿no? Lo voy a hacer con esta vaina. Porque si no veo que me acabo dejando la mano. Todas las patatas para adentro. Vale, que todas estén cubiertas de aceite. Eso es importante. Entonces, les vamos a ir dando vueltas durante todo el rato. Y la manera de saber cuándo hay que sacarlas es que tienen que estar blanditas. Vamos, básicamente que las quieras sacar y se te deshagan. O sea, ese es el punto, ¿vale? Y nosotros le vamos a estar dando vueltas hasta que queden blanditas. Cuando vuelvan a estar blanditas, vuelvo con vosotros. Vale, las hemos tenido calentando y dando vueltas un buen rato. Como veis, se han quedado como blandurrias, si os dais cuenta. Van a quedar así y las vamos a colar. Así que vamos a ello. Este es el siguiente paso. Vale, vamos a ello. Voy a intentarlo sin prenderle fuego a la casa, sin quemarme históricamente y sin que esto sea un escándalo. Entonces, vale. Vamos allá. Esto es para colar el aceite, ¿vale? Separar el aceite de la patata, claro. Vale. Uy, sorprendentemente bien, ¿no? Entonces, ahora por un lado tenemos las patatas que las traspaso a este bol de aquí. Pero bueno, que quede un poquito de aceite, ¿no? Que yo creo que eso le da su cosa. Entonces, ahora nos ha quedado esto, que básicamente son las patatas. Las voy a dejar por aquí. Les voy a echar sal. Supongo que en abundancia, ¿no? Pero está saliendo. Sí, sí, está saliendo. Vale. ¿Ya? Vale. Vale. Sal. Una pregunta, dejadme en comentarios. ¿Vosotros ponéis todo tan guarro cuando hacéis una tortilla de patata o soy yo que soy el cerdo histórico? Y ahora viene mi parte favorita, que de hecho yo cuando era niño le pedí a mi madre que me dejara hacerlo a mí porque me encantaba, que es batir los huevos. Así que vamos a dejar esto por aquí y vamos a batir los huevos. Truco que me ha dicho Claudia. La idea es que la tortilla sea de seis huevos, pero lo que me ha dicho es que eche cinco y si veo que luego necesita el sexto, echárselo. Porque así podemos irlo midiendo. Entonces, voy a echar cinco. Uno. ¿Qué co... ¿Lo habéis visto? Por favor, dime que se ha visto bien en la cámara. Yo creo que sí, que lo he visto muy bien. Han salido dos. Han salido dos. Ahora puedes echar con la tía. ¿Y ahora qué hago? ¿He hecho cuatro o he hecho los cinco? Esto sí que ha sido un escándalo. No lo había visto nunca en mi vida. Ahora me estoy flipando. Ojalá tengan más. Vamos a ver. A ver este. Este solo tiene una. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a dejarlo en cuatro porque como ha salido uno doble, le echamos. Ok. Entonces tenemos, por un lado, patata, los huevos. Voy a tirar las cáscaras de los huevos, como Arrarguiñano nos enseñó, que hay que ir limpiando mientras cocinas. ¿Vale? Esta era mi parte favorita, sin lugar a dudas. Bueno, primero los voy a chafar un poquillo. Esto hay que darle caña, ¿eh? O sea, mirad este viejo truco. Vamos a intentar no tirarlo, lo cual también sería fenomenal. Es muy difícil no tirarlo, ¿no? O sea, lo normal es que se te caiga. Diablo. Vale, lo mezclamos. Ahora, se mezcla todo bien. Yo creo que, por cierto, hemos acertado con la cantidad de huevo, ¿eh? No sé si habría que echarle más sal. O sea, esto se podría probar para ver si está salado. Bueno, mirad. Dejaros un like. Voy a probarlo. Yo le echaría un poco más de sal. No tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, señores. Lo que sí me ha dicho Claudia es que un truquillo, que bueno, un truquillo creo que lo hace todo el mundo siempre que tiene tiempo, es dejarlo 10 minutillos aquí. Y yo lo dejo siempre reposar para que absorba bien todo entre 5 y 10 minutos. Y luego ya es echar la mezcla en una sartén. Vale, más o menos veis cómo está esto. O sea, es literalmente una pasta. Ya la he probado, le voy a dar otro tiento. Yo creo que más o menos está. Viene el momento dramático del vídeo, seamos claros. Ya sabéis que darle la vuelta a la tortilla es algo en lo que fallan hasta la gente que las ha hecho mil millones de veces. Entonces, yo tendría que hacer así y con mucho cuidado. ¿Vale? Es que sabes cuál es el miedo que me da. Que es que ahora la estoy agarrando bien porque no quema y porque no pesa. Pero es que luego va a pesar y va a quemar. O sea, vale, yo tendría esto así. Entonces yo haría así, agarraría y... Tengo mucho miedo, eh, te lo juro. Sobre todo, mira, voy a hacer una cosa, eso sí, chicos. Hay una cosa que voy a hacer y es separarme del fuego. Si se va la tortilla contra la pared, mejor que meterle fuego a la casa. Ay, es que tengo miedo real, eh. Vamos a esperar un poco más que esto se determine y lo hacemos. Aljar un like, eh. Vale, señores. Aquí es cinco minutos para convertirte en un héroe. Vamos allá. He hecho un poquito de aceite. Una cosa así, más o menos. Lo voy a grabar todo del tirón. Supongo que luego meteré cortes para que sea más dinámico el vídeo. Pero la cuestión es que quiero que pase lo que pase quede grabado. Crucemos los dedos. A ver, yo sinceramente creo que lo puedo hacer. Son esos cinco minutos que separan a un héroe de la gloria. Así que vamos a ello. Vale, a ver, tengo dos miedos. Evidentemente darle la vuelta, eso no le cabe duda a nadie. Y tengo el miedo de saber cuajarla bien, ¿vale? Que eso es importante también. Os voy a ser sincero. A mí me gusta poquito cuajada. Pero, como es la primera vez que la hago, voy a tender a cuajarla más que menos. Porque prefiero que quede de más que de menos. Porque de más se puede comer, pero si dejo un caldo es que no va a haber manera. Mira, entonces voy a intentar la dejar perfecta. Pero en caso de duda la voy a dejar un poquito de más. Ha llegado el momento. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Vale, vamos a echar todo bien. Qué buena pinta tiene, la verdad. No sé yo cómo acabará esta historia. Pero desde luego que tiene buena pinta, tiene buena pinta. Voy a intentar arrebañarlo todo bien. Supongo que lo suyo es hacer así como una cataplasma. Parece que tiene demasiado aceite. Pero bueno, el aceite nunca viene mal. O sea, claro, me están comentando por detrás de cámaras que el hecho de tener mucho aceite va a hacer que me queme 100%. O sea, ahora no va a caber duda. Es que ya no va a haber duda. O sea, ¿qué quiero decir? Si se va a caer el aceite es que me voy a quemar seguro. O sea, no tengo escapatoria. Lo que voy a intentar es que el aceite coja pozo ahí en la tortilla y no quemarme. O sea, sed sinceros. Estáis viendo este vídeo para que me queme. No sea quiero decirlo. Sé perfectamente. Así que por favor, pase lo que pase. Déjate un like porque hemos llegado hasta aquí de manera bastante digna. La verdad. La veo muy blandurria todavía por arriba como para darle la vuelta. No sé si eso es una buena señal o es mala o qué, lo que. Otra cosa importante a la hora de darle la vuelta es que esté bien hecha por abajo. Porque si no ya es que haces historia directamente. Haces un revuelto. Y no es mi intención. Entonces le voy a dejar un poquito más. Vamos allá. La voy a dejar del fuego. Lo primero. Vamos allá. Una, dos, tres. Vale, vale, vale. Se puede salvar, se puede salvar, se puede salvar. ¿Cómo? Cuchara. Cuchara, cuchara. La de plástico. Entre las dos. Vale, vale, vale. Salvamos, chavales. Vamos. Dios mío. Menos mal que estaba limpio. Joder, qué desastre. Bueno, podría haber sido mucho peor, ¿no? Ya, aplasta. Vale, aplastas, aplasta. Bueno. Se ha visto bien, por lo menos. Esto también vamos a aprovecharlo, ¿no? Claro, luego ahora le doy otra vuelta, ¿no? No. ¿No? La siguiente es la definitiva, pero te va a quedar. Pero, ¿y no le podría dar otra vuelta para que esto se haga y quede más bonita? No queda bonita. Ya no queda bonita. O sea, darle otra vuelta es inviable completamente. Es que, ¿ves? Ahora sí me veo yo seguro de dársela. Vamos a darle una segunda vuelta porque quiero que quede bonita, ¿vale? Y creo que es un destrozo asumible, realmente. Entonces, si le consigo dar otra vuelta, creo que voy a poder hacerlo. Una más, chavales. Pero porque es que estoy convencido que puedo hacerlo. Me ha dado rabia no hacerlo bien. A ver, que quede bien en su sitio, coño. Vale. Una, dos, tres. ¡Lo he conseguido! Y ahora... Y ahora sí la voy a hacer bonita de coj***. Ya veréis. Ahora sí hago así. Es que queda muy blanca por este lado. Tiene que quedar un poquito tostada, ¿no? Tiene que quedar de todo. ¡No te amas! Pero dejas de vivir. Claro, es que si le doy otra me va a quedar muy cuajada, ¿no? ¿Y cómo lo hace la gente para que quede cuajada y morena? Más fuego. Ahí es donde la hemos cagado, quizá. Oye, estoy bastante contento. He conseguido dar una vuelta exitosa. Es que eso no lo hace cualquiera. Le voy a dar otra, ¿eh? Le he cogido creencia. Pero quiero que se ponga morena por abajo, ¿sabes? Bueno, esto se podrá comer. Pues está bastante bueno, ¿eh? No lo juro. Toma, uno pa' vosotros. Trisi, hija. Apunta pa' aquí. ¿Pero me dejas en paz? La última, ¿eh? Ya, pero esto ya facilito, ¿no? Ya le he cogido el truco. Baf. Y ahora la tengo morena, como a mí me gusta, ¿ves? Y ahora le meto ahí un poquito por debajo. Y ahora sí que sí. Esto va a ser la o... Esto va a estar muy bueno. Esto va a estar muy bueno. Me aplaudo a mí mismo. Y es que mira esto. Lo arrebaño yo así. No hemos desperdiciado ni una patata en este vídeo, ¿eh? Ninguna patata sufrió daños en este vídeo. Está muy buena, te lo juro, ¿eh? Vale. La saco ya, ¿eh? Vale. Ahora sí ya no me la juego más. Chavales. Esto va a estar bueno. Ahora toca probarla, ¿eh? Vamos a probarla. Con permiso, buenas tardes. Su tortilla de patata. Esto va a ser la leche. Vale, a ver. Me voy a acercar a vosotros porque quiero que veáis bien cómo ha quedado de cuajada, que esa es una de las cosas claves, ¿no? De una tortilla. A ver, vista esta tortilla, está un poco rota. Porque, claro, habéis visto que se me ha caído. Pero para ser mi primera vez me siento bastante orgulloso. Vamos a ver qué tal ha quedado de jugosidad. ¿Vale? Bueno, como podemos comprobar, ha quedado muy hecha. Pero bueno, no le podemos pedir pelas al olmo. Además, lo que os digo, yo tenía claro que puestos a intentar hacerla, prefería que quedara bonita y más hecha que que me quedara un cuadro y muy poco cuajada. Entonces, esa es mi siguiente asignatura pendiente, hacerla poco cuajada. Importante, chicos, por favor, todo el mundo que me deje en comentarios, dos cosas. Primera cosa, España está dividida en dos lados. Los que preferís la tortilla con cebolla y los que la preferís sin cebolla. Por favor, todo el mundo a los comentarios a decirme si la preferís con cebolla o sin cebolla. Y, además, quiero que me digáis también qué sois más, de tortilla muy cuajada, que quede durita, o de tortilla poco cuajada. En mi caso soy sin cebolla y poco cuajada. Esta, la verdad, es que ha quedado, como veis, bastante cuajada, pero es lo que os digo, es que es mi primera vez. Si ya encima me preocupo del punto, ya no hay manera. Va por ustedes, señores, a ver qué tal. Oye, os voy a decir una cosa. No es la mejor tortilla que he comido, pero está bastante bien, ¿eh? Voy a ser muy sincero. Me doy a mi desempeño, como cocinero, un 8 sobre 10. Pero tengo que deciros que a la tortilla le doy un 5,5 o 6 sobre 10. Y os voy a decir por qué. Primero, no es muy bonita por el hecho de que está muy rota. Segundo, a mí me gusta más poco cuajada y no he sido capaz de cuajarla. Y tercero, y la peor de todas, pero es que esto sí que probablemente hasta que no hagas 100 no eres capaz de hacerlo bien. Está un poco sosa. Está un poco sosa, la verdad. Y la comida sosa resulta aburrida. Entonces, le voy a dar un... Voy a ser generoso conmigo mismo y le voy a dar un 6 sobre 10. Pero no le puedo subir la nota, la verdad. Es una tortilla que está bien. Ni notable ni sobresaliente. Está bien. Así que bueno, le voy a dar otro mordisquito. Y mientras yo termino de disfrutar la tortilla, deciros simplemente que por favor, si os ha gustado, dejéis un like, un comentario, suscribáis, lo compartáis y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós. 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 Adiós.